Hola, espero que estén muy bien. En este vídeo les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K LG OLED C2, pero en este caso solamente para el contenido en rango dinámico estándar, es decir, contenido sin alto rango dinámico. Luego subiré un vídeo con configuraciones de imagen recomendadas para el contenido que tiene alto rango dinámico incluyendo Dolby Vision y luego subiré otro vídeo con configuraciones de imagen recomendadas para videojuegos en rango dinámico estándar y también en alto rango dinámico. Entonces recuerden, este vídeo es solamente para los modos de imagen, para contenido que tiene rango dinámico estándar o simplemente contenido normal. Primero entonces, por supuesto, oprimen la ruedita de configuraciones del Magic Remote. Vamos acá a todos los ajustes. Empezamos, por supuesto, primero con el modo de imagen vivido. Configuración avanzada, vamos a brillo. Brillo de pixel OLED en 100. Ajustar contraste en 100. Nivel de negro en 58. Contraste dinámico automático en bajo. Gama en 2.2. Se van atrás. Vamos a color. Profundidad de color en 75. Tinte en 0. Ajuste detallado aquí en ajuste de color en alto. Y acá en balance de blancos en temperatura de color frío 50. Ahora, en claridad, estos parámetros los dejan tal cual como vienen de fábrica. Nitidez en 30, super resolución en medio, reducción de ruido en medio, reducción de ruido MPEG en medio, gradación suave también en medio. Y aquí, True Motion, usualmente en movimiento suave. Se generan muy buenos resultados en cuanto a manejo del movimiento, pero si ustedes de pronto notan que no les gustan los resultados, lo pueden colocar en selección de usuario y modificar estos parámetros de judder en de blur de forma manual. Pero usualmente, repito, en movimiento suave se muestran muy buenos resultados en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Vamos ahora con el modo de imagen estándar. Configuración avanzada. Brillo en 100. Contraste en 100. Nivel de negro en 60. Contraste dinámico automático en bajo. Tengan eso muy presente. Brillo máximo en medio. Gama 2.2. En cuanto a color, profundidad de color en 65. Tinte en 0. Rango de color dinámico. Ajuste detallado. Ajuste de color en medio. Balance de blancos. Temperatura de color en este caso en 0. Que es una temperatura de color normal o estándar. Y en cuanto a claridad, nitidez en 25. Super resolución en bajo. Reducción de ruido en bajo. Reducción de ruido MPEG en bajo. Gradación suave en bajo. Y True Motion. Puede ser natural o movimiento suave. Aquí el True Motion ya es una cuestión muy personal de cada quien. Dependiendo de si les gusta una imagen o una escena muy muy fluida. O si quieren notar un poco más de efecto fílmico. O por lo menos no una escena tan excesivamente fluida. Porque como ya mencioné, es cuestión de gustos de cada persona. Y bueno, antes de continuar con el resto de modos de imagen, quiero mencionarles algo. Recuerden que si tienen dudas específicas o requieren de alguna asesoría, está la opción de unirse aquí en la parte de abajo del video. Donde por un precio muy bajo pueden acceder precisamente a una asesoría personalizada. En donde les proveeré de un número de WhatsApp. Para que me puedan contactar de una forma más fácil o simplemente pueden comentar. Y sus comentarios al hacerse miembros del canal van a aparecer de una forma más destacada. Y a esos les pondré obviamente más cuidado y les daré una respuesta mucho más específica. Lo otro a tener en cuenta que no mencioné desde el principio que lo olvidé. Es que acá en general, en protección de panel OLED, en protección automática del dispositivo. Aquí en ahorro de energía deben colocar pasos de ahorro de energía en apagado. O de lo contrario, muy probablemente la cantidad de brillo pudiera variar. Dependiendo de las condiciones ambientales, que no sería lo ideal para estas configuraciones que les estoy mostrando. Lo otro, por supuesto, es en cuanto a la protección del panel OLED. Mantener todas las opciones que provee este software. Incluyendo por supuesto el movimiento de pantalla, el ajuste del brillo del logotipo en bajo. Las recomendaciones de protección obviamente encendidas. Y aquí en cuanto a limpieza de píxeles, eso lo pueden hacer si utilizan muchísimas horas al día del televisor. Lo pueden hacer cada mes o cada dos meses. Pero si el uso es muy esporádico, puede ser cada tres o inclusive cada seis meses. Vamos entonces con las configuraciones de imagen para el modo eco. Configuración avanzada, brillo de píxeles OLED en 85, contraste en 100, nivel de negro en 55, contraste dinámico automático en bajo, brillo máximo apagado, gama 2.2. Protección de visión al movimiento, lo pueden dejar en encendido, aunque en este caso pueda que ocurra que el brillo se ajuste de una forma automática y un poquito drástica. Entonces probablemente quieran mejor dejarlo en apagado. En cuanto a color, profundidad de color en 60, tinte en 0, rango de color dinámico, ajuste detallado, ajuste de color en medio. Y balance de blancos, en este caso temperatura de color en frío 20. Vamos ahora a claridad, nitidez 25, super resolución medio, reducción de ruido bajo, reducción de ruido MPEG en bajo, gradación suave en bajo y True Motion aplica lo ya explicado ahorita que ya es una cuestión muy personal. Lo pueden dejar en natural, en movimiento suave que desde mi punto de vista, movimiento suave genera muy, muy buenos resultados en casi todo tipo de contenido o de forma manual. Pueden modificar de Jutter que es vibración y de Blur que es borrosidad. El OLED movimiento no recomiendo activarlo en ningún modo de imagen. Vamos ahora con el modo de imagen Cine. Recuerden contenido en rango dinámico estándar. Configuración avanzada, brillo de pixel OLED en 90, contraste en 85, nivel de negro en 55, contraste dinámico automático apagado, brillo máximo en bajo, gama 2.2, protección de visión al movimiento apagado. En todos los modos de imagen, protección de visión al movimiento recomendaría dejarlo apagado para evitar precisamente que la cantidad de brillo se pueda modificar de forma automática. Como sucede en el caso del ahorro de energía, también mantenerlo apagado para evitar ese aspecto. Vamos a color, profundidad de color 55, tinte en 0, rango de color, detección automática, ajuste detallado, ajuste de color apagado. Balance de blancos, temperatura de color cálido 50. Y acá en claridad, nitidez en 10, super resolución en bajo, reducción de ruido en bajo, reducción de ruido MPG en apagado, gradación suave apagado. Porque aquí estos parámetros están en bajo o en apagado, porque usualmente, tanto en el modo cine como en el filmmaker mode que les voy a mostrar ahora, se busca que la imagen tenga la menor cantidad de modificaciones posibles de forma digital, por así decirlo. Y por esa razón, el True Motion usualmente se coloca o en movimiento cinemático o en apagado o simplemente en selección de usuario, porque en el modo cine y en el modo filmmaker, la recomendación global es evitar que la imagen luzca excesivamente fluida, porque podría, podrían aparecer artefactos leves que simplemente, de pronto en una escena con muchísimo movimiento, una especie de contaminación, por ejemplo, que el cabello de ella pierda de pronto aquí, por una curvatura, se vea algo extraño o, bueno, contaminación de una parte de la escena hacia otra, esos serían, como tal, los artefactos explicados de una forma simple. Entonces, esta es la recomendación global para los modos cine y filmmaker, pero si aún así a ustedes no les importa y sí o sí quieren el aspecto cinematográfico en cuanto a colores y brillo, pero quieren igualmente muy buena fluidez, pueden tantear o probar entonces con el movimiento suave. Pero en este caso, entonces, por la recomendación global, dejémoslo en movimiento cinemático. Vamos ahora con el modo de imagen para deportes. Configuración avanzada, brillo, brillo de pixel OLED en 100, contraste en 100, nivel de negro en 50, contraste dinámico automático en medio, gama en este caso en 1.9. Color, profundidad de color en 80, tinte en 0, rango de color dinámico, ajuste detallado, ajuste de color en alto, balance de blancos, temperatura de color en frío 50. Vamos ahora a claridad, nitidez en 35, resolución, super resolución en medio, reducción de ruido en bajo, reducción de ruido MPEG en medio, gradación suave en medio, True Motion en este caso también lo pueden dejar en movimiento suave, al igual por ejemplo que el modo dinámico o el resto de modos de imagen en donde quieran una fluidez muy pero muy buena. Vamos ahora con el modo Filmmaker o modo cineasta. Configuración avanzada, brillo, brillo de pixel OLED en 85, contraste en 85, nivel de negro en 55, contraste dinámico automático apagado, brillo máximo en bajo, gama BT.1886, protección de visión al movimiento, ya saben que en apagado. Vamos ahora con color, profundidad de color en 50, tinte en 0, rango de color, detección automática, ajuste detallado, ajuste de color apagado, balance de blancos, temperatura de color en 50, cálido 50, perdón, que es una temperatura de color, pues sí, como su nombre lo indica, cálida, que le da ese aspecto fílmico a este modo Filmmaker o modo cineasta. Y en cuanto a claridad, nitidez en 10, super resolución apagado, reducción de ruido apagado, reducción de ruido MPEG apagado, gradación suave apagado, true motion también apagado, usualmente en el modo cineasta o Filmmaker mode, el aspecto fílmico debería ser más exagerado o más alusivo al hecho de que las películas son grabadas, la gran mayoría de ellas a 24 fotogramas por segundo, por ende se puede llegar a notar un leve aspecto de vibración, pero precisamente eso es lo que, eso es una de las cosas que se intenta dar a percibir por medio del Filmmaker mode, pero repito, si aún así no les importa seguir esa recomendación global y quieren sí o sí una fluidez muchísimo mejor, entonces pueden probar en movimiento suave o en natural. Ya entonces quedaría el optimizador de juego, que recuerden que más adelante subiré un video para configuraciones utilizando el modo juego y por supuesto una consola, en este caso la Xbox Series X, porque podría variar dependiendo de la consola, porque se reconoce la Game Bar y otros parámetros, como por ejemplo el HGIG o HDR Gaming Interest Group. Tampoco en este caso quiero modificar ni el modo imagen experto para habitación brillante, ni el modo imagen experto para habitación oscura, porque me parece que como viene de fábrica, muestra muy buenos resultados, entonces en ese aspecto no hay prácticamente nada que modificar. Pero en el resto de modos de imagen sí me parece que merecía una calibración o configuración, porque si bien de fábrica mostraba muy buenos resultados, me parece que con estas configuraciones que les he acabado de mostrar, mejoran notablemente en todos los aspectos, en todos los modos de imagen. Estos son entonces los resultados para que los puedan percibir, los puedan aplicar si así lo quieren para que ustedes mismos se den cuenta si de verdad valen la pena, o si por lo menos los utilizan para crear sus propias configuraciones de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a las condiciones en donde tengan ubicado su Smart TV 4K LG OLED C2. No siendo más, no sé ustedes qué piensan acerca de estas configuraciones que les acabo de mostrar, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios, o si tienen algunas configuraciones que quisieran recomendarnos, también las pueden escribir en la caja de comentarios. Y listo, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Recuerden también que luego subiré el video para configuraciones de imagen recomendadas para contenido que tenga alto rango dinámico, incluyendo Dolby Vision, y más adelante configuraciones de imagen para videojuegos, para el modo juego de este televisor, para videojuegos en rango dinámico estándar y también en alto rango dinámico. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima, y recuerden activar la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. ¡Gracias!